La vida es un carnaval La vida es un carnaval La vida es un carnaval El onceño de rincantarlo En el día llorado De la vida en su cartón Y la esperanza de un par de amor El dia, el día, el amore de escuela La mamá, la mamá, la mamá de la mía Ey, 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 ey Ey, ey, ey Disperación, que gran locura Revolución, que gran locura L'ecitación, que me va a dar la dura Con un sorriso rendo fuori, l'usura, basta con un inconsciente que todo el suelo y cuide. E te sento un suono, un personale que tiene, un suono que ha formado y te si lascia vivere. Otra papita y un pediatra de la estación. Ho cercado mi giorno la cura, pero capo a la iglesia y sigura. Porque la vida es una gran hermosura, seguí bene la mia procedura. Un son riesco a la tiglia de la gente, y mañana será diferente. Que el pasado mañana se lo vuelva a meter, pero te lo juro de presente. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más baño y cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las muertas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las muertas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las muertas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las muertas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las muertas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las muertas se van cantando.